En el verano le encontré, le hablé y mi amor le declaré ¿Qué hice día para mí? Se fue el verano y ella también Felices fuimos al pasear, nos amamos al punto sextar Pero hoy todo terminó, se fue el verano y ella también ¿Por qué te fuiste si me quieres? No diré si es que no tienes En el verano le encontré, en el otoño la perdí Se fue, sabe Dios por qué, se fue el verano y ella también ¿Por qué te fuiste si me quieres? No diré si es que no tienes En el verano le encontré, en el otoño la perdí Se fue, sabe Dios por qué, se fue el verano y ella también Se fue el verano y ella también Se fue el verano y ella también